Este fin de semana se ha celebrado la acuestación para la peregrinación a Lourdes del próximo mes de abril. Voluntarios de la hospitalidad han estado en las puertas de las iglesias para recaudar fondos para que enfermos sin posibilidades económicas puedan hacer esta peregrinación. Que sepan que todavía están a tiempo de hacer su aportación económica en la sede que la hospitalidad de Lourdes tiene en la calle Rua La Sal 7 en Santander o llamando al 659 55 28 97. 659 55 28 97.